El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco no ha hecho recomendaciones mayores ante las obras de construcción de la línea 4 del Tren Ligero, que registra un avance del 50%. El presidente del colegio, Luis Barbosa Niño, explicó. La semana pasada hicimos una visita y está por ahí del 50% el avance. ¿Qué es su permita? ¿Es crítica en materia de inundaciones? ¿Ven a alguna zona que pueda ser crítica en materia de inundaciones en la línea 4? No, en este momento no. Y bueno, también acaba de empezar el temporal, esta obra no existía, se hicieron los estudios hidrológicos, se están haciendo las soluciones en los puntos que pudiera verlos, pero en este momento no. Esperaremos a ver cómo avanza el temporal y desde luego vamos a estar visitando en caso de que surja algún punto conflictivo. Luis Barbosa argumentó que visitan la obra de manera periódica, es decir, cada seis semanas, y consiste en la supervisión constructiva, la tecnología que se usa, las comunicaciones y el control de calidad. La construcción de la línea 4 del Tren Ligero comenzó en mayo del 2022 y conectará a los municipios de Tlajumulco, Tlaquepaque y Guadalajara. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.